Música Se vinieron Se vinieron señores Se vinieron Se vinieron Se vinieron Se vinieron El amor moro Y muy bonito Del estado De Arizona Trajeron Aquel potrillo Música Apenas tenía Tres años Comenzaron A comerlo Aquel era Su destino Música En Santiago Papasquearon Ganó Su primer Carrera A una Llegua Muy bonita Música La trajeron De Chihuahua Le apostaron Mucha lana Le llamaban La burrita Música Los dueños De la burrita Creían Que iba a ser Un robo Que el moro No